Muy buenas tardes amigos y amigas de Cilinia MX, mi nombre es Elsin Juárez, gracias por acompañarme este martes 27 de julio del 2021 en este breve resumen de lo que fue la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy el presidente afirmó que un barco con alimentos y medicinas saldrá hoy hacia Cuba. Sostuvo que por estas acciones no habrá sanciones de Estados Unidos, pues México es un país soberano e independiente. El bloqueo es inhumano, es una medida extrema, una acción medieval, muestra de una gran atraso en política exterior. Se enviará combustible porque no pueden tener suficiente electricidad, agregó. Y sobre el coronavirus, el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, señaló que la mortalidad en las personas contagiadas de COVID-19 ha disminuido muy sustancialmente. Señaló que la primera ola de la pandemia había 22% de letalidad y en este momento es menos del 2%. Sobre esta vacunación contra este virus, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que se han terminado la vacunación de personas mayores de 18 años en 35 de los 45 municipios fronterizos con Estados Unidos. Con esto, habrá más esperanza de abrir la frontera con Estados Unidos, destacó. Y sobre las vacunas contra el COVID-19, el canciller Marcelo Ebrard adelantó que dos vacunas se encuentran en proceso de autorización para uso de emergencia y cuatro en proceso de autorización por parte de la COFEPRIS para realizar ensayos clínicos fase 3. Y en otros temas, el director general del IMSS, Zoe Robledo, anunció que durante esta semana se instalarán 110 módulos de vacunación más en Chiapas para reforzar la inmunización en el estado, especialmente en las zonas rurales alejadas. También el subsecretario López-Gatell aseguró que hay una campaña en medios creada por las farmacéuticas para vacunar a menores de edad, aplicar tercera dosis y vacunar para las variantes. Además, señaló que la evidencia científica no muestra que sea imprescindible vacunar a los niños. También dijo que continúan las gestiones para relanzar Mexicana de Aviación, el presidente, la cual suspendió operaciones hace más de una década, en agosto de 2010. Para estos y más detalles de la conferencia, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana. Excelente tarde. Somos víctimas de los peores gobiernos que empobrecieron a nuestro país. Somos víctimas de secuestros. Somos víctimas del narcogobierno de Calderón y García Luna. Somos las víctimas de la guardería ABC. Somos víctimas de la estafa maestra. Somos víctimas de las reformas de Peña Nieto. Somos víctimas de Tlatelolco, Tlatlaya, Atenco. Somos los que exigimos la aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa. Somos víctimas del enriquecimiento ilícito de los expresidentes y sus familias. Somos víctimas de fraudes, de concesiones, subrogaciones y acuerdos oscuros de los expresidentes con empresas extranjeras. Somos las víctimas de la extinción de luz y fuerza del centro. Somos víctimas de las ejecuciones extrajudiciales ordenadas desde el poder. Somos el pasado y el presente que reclama justicia. 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 Juicio a expresidentes. Ganemos la consulta. Vota por el sí. Vota por el sí. Vota por el sí. Vota por el sí. Participe en el Maratón Histórico con transmisiones los días 30, 31 de julio y 1 de agosto. Unión Histórica de las Redes. Juicio a expresidentes. El pueblo lo demanda. Vota por el sí. Vota por el sí. Vota por el sí.